Colombia es un país con una alta oferta hídrica aproximadamente de 3 kilómetros cúbicos de agua por fenómenos atmosféricos y meteorológicos propios del territorio y su posición geográfica. Sin embargo, se ha visto disminuida su oferta hídrica por el deterioro de las cuencas hidrográficas del Magdalena, Cauca y Atrato, entre otras. De igual forma, el desarrollo sostenible se está viendo afectado por no tener lineamientos claros de manejo y preservación de los hidrosistemas y geosistemas. Colombia tiene 113 millones de hectáreas irrigadas por las grandes vertientes que son Caribe, Catatumbo, Pacífico, Amazonas y Orinoco, que a su vez irrigan el territorio a través de sus sistemas montañosos, llanos y desérticos. Los dos grandes afluentes son el río Cauca y Magdalena, que ofertan más de 3 kilómetros cúbicos de agua a través de sus geofísicas integradas por tres grandes sistemas montañosos, denominados Cordillera Central, Oriental y Occidental. En el año 1982, después del accidente y ecocidio generado por el derramamiento de crudo en la Antártida por el buque Exxon Valdez, se generó el lineamiento de desarrollo sostenible, un concepto que en el siglo XXI tiene gran importancia para el desarrollo económico, social y cultural de un país, sobre todo en el manejo y conservación de los recursos hídricos, siendo el más importante por su contenido a nivel nutricional, biológico, energético, El agua, elemento básico para la generación de economía social. De hecho, el uso adecuado del agua en Colombia se traduce a la posibilidad de una economía fortalecida, debido a que este recurso genera agricultura, energía, recreación, alimentación y biodiversidad. Con un recurso hídrico bien manejado se garantiza el desarrollo sostenible sin afectación a los geosistemas que albergan minerales de uso para el desarrollo tecnológico, pero que no deben ser extraídos de manera ilegal o de manera forzada. Es importante conocer los hidrosistemas y su funcionamiento. Ciclo hidrológico. A través de procesos atmosféricos que surten a través de procesos físico-químico, evaporación, precipitación, evapotranspiración, que permiten que el agua fluya por los ríos que atraviesan el territorio nacional. También es importante resaltar que los ecosistemas con los que cuenta Colombia, páramos, nevados, sierras, son generadores y almacenadores de agua en altas concentraciones. El reconocimiento de los hidrosistemas y geosistemas en Colombia facilita la generación de políticas, programas y planes para el manejo sostenible del ambiente bajo el Código Nacional de Recursos Naturales, el cual fortalece la institucionalidad para el manejo de agua y el suelo. Por ende, el país fortalece su economía a través del manejo sostenible de los recursos naturales mediante la elaboración y formulación de políticas, planes, proyectos de inversión social y cultural, con la transversalidad de los elementos ambientales como parte principal de la economía, usando los diferentes instrumentos de regulación directa o indirecta para garantizar los recursos naturales para las generaciones futuras. Un ejemplo de lo anterior es que para el año 2018, más del 80% de la minería en Colombia era ilegal. Por ende, la Contraloría ha advertido al Gobierno Nacional de este escenario para la aplicación de los correctivos necesarios y así poder fortalecer la protección de los recursos naturales, el agua y el suelo. Colombia realizó un proceso de fortalecimiento de sus instituciones técnico-científicas a través de procesos de innovación y tecnificación mediante el manejo de la información en tiempo real, donde se pueden tomar decisiones frente al uso de los recursos naturales y así dar conceptos técnicos, legales y políticos que garanticen el uso de los recursos naturales. Se buscó que el gobierno colombiano pueda tener una base económica en sus recursos hídrico y minero energético a través del manejo adecuado y uso de tecnología de punta para la exploración, explotación y extracción de lo que se necesita realmente para la satisfacción de las necesidades básicas y el bienestar humano. Sin embargo, la ilegalidad y la corrupción desde los más altos estamentos del gobierno hasta el común de las personas han limitado el alcance del Estado para manejar de manera sostenible estos recursos. De cierta manera, la institucionalidad se ha deteriorado por la falta de información actualizada y evaluada por profesionales idóneos que generen los conceptos que se necesitan para la toma de decisiones. Pues así el Estado esté mejorando, falta un conocimiento claro sobre los hidrosistemas y geosistemas del territorio nacional. El desarrollo sostenible aborda temas que muestran la importancia de la ética, la política y el conocimiento técnico sobre los pilares de este tema como lo son el agua y el suelo, basándose en conocimientos básicos de los hidrosistemas y los geosistemas. ¿Cómo funcionan? ¿De qué se componen? ¿Cómo se estudian? ¿Qué aportan? ¿Y cuál es su importancia para tener un componente ambiental como lo es la atmósfera? La racionalidad humana nos distingue de los demás animales, pero hasta que no comprendamos el papel que debemos cumplir, no será posible aplicar el concepto de desarrollo sostenible. Si en Colombia se desea tener una mayor participación en las decisiones económicas a nivel global, es necesario conocer a fondo el estado del agua y el suelo para afrontar con mayor rigurosidad el desafío de los objetivos del desarrollo sostenible que están previstos para el 2030. y esto se debe hacer con información en tiempo real y analizada mediante software que genere los datos necesarios para tomar las acciones correctivas y preventivas. Para la construcción de un desarrollo sostenible es necesario tener en cuenta tres pilares desarrollo social, económico y ambiental, partiendo del conocimiento y aprendizaje de la naturaleza, los ecosistemas y los recursos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!